Enfermera Yuli, a trabajar. ¿Qué se supone que fue eso? Mi imitación de la licenciada. No te sale nada. Esto es un hospital, no una guardería. Así que menos juego y más trabajo. Estamos trabajando, señora licenciada. Ah, pues no parece. En mis tiempos se castigaba con el calabozo a los vagos. ¡Se acabó el recreo! Eso mismo digo yo. ¿Le gusta su trabajo, señor Jackson? Perdón, licenciada. No volveré a suceder. ¿Le hice una pregunta? Sí, señora. Me gusta mucho. ¡Excelente! Justo me están pidiendo un fisioterapeuta para el penal de Chayapalca. A 4600 metros. ¿Chayapalca? No se preocupe, que todavía no me he decidido. Sigan trabajando. ¡Se acabó el recreo! ¡Te estaba avisando! Pensé que me estaban siguiendo el juego. No, no te sale nada. No, no, no. Ya, ya. Ya, ya. Muchas gracias por prestarme la casa, de verdad, Laía. No te hubieras molestado. Cris, de verdad, que poco sabes de marketing, ¿eh? Tú tienes que mostrarte como un fotógrafo exitoso, ¿eh? Con estudio y todo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Deberías de ser mi manager. Ya te lo he dicho, que juntos vamos hacia arriba. Pero si trabajamos juntos en el Francesca, si yo soy mozo del restaurante. Sí, pero bueno, recién estamos y... yo la verdad que... no te quiero de mozo toda la vida. Ah, eh. Uy. Un ratito. ¿Aló? Sí. Ya está todo listo en la dirección que te pasé. Sí. Perfecto. La torta. Sí. Eh... Yo me encargo, yo me encargo. No se preocupe. Sí, aquí nos vemos. En una hora. Dale. Chao. ¿Todo bien con la modelito? Me olvidé la torta. ¿Y ahora dónde puedo conseguir una torta? Qué poca confianza tienes. Yo la puedo pedirle a Francesca así que me la traigan al toque. ¿De verdad harías eso por mí? Por supuesto. Yo por ti hago todo. Excelente. No puede ser muy grande. Y tiene que tener mucha crema, porque es para... Embarrar a la modelo, lo sé. Eso es. Y tiene que ser rosada. Claro que sí. Rosada. Para la modelo. Sí. Vamos. Pero la crema tiene que ser de rocoto. Sí, de rocoto. Porque quiero que sea bien rosadita. No, no, no. No le pongas poco. Ponle mucho. Mucha cantidad de rocoto. ¿Quién es la chef? Tú o yo. Ah, estoy innovando con nuevos sabores. Y cuando la tengas, me la traes a casa corriendo. ¿Eh? Gracias. Vamos a ver si a ese modelito le quedan ganas de posar desnuda. Quedó perfecta. Muchas gracias por apoyarme. ¿Ves? Yo quiero que seas un famoso, exitoso fotógrafo. Aunque estés rodeado de chicas. Porque yo ya no soy ninguna niña celosa. Sí. Qué diferencia. Ay, llegó tu modelo. Ah, sí. Justo a tiempo. ¿Te quedas? Claro, sí. Puedo ser tu asistente. Gracias. Ni loca te dejó con esa tía desnuda. Ay, sí, embarradita en crema. Vaya sorpresa que te vas a llevar. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Alicia. Ella es Laia, mi asistente. Y esta es nuestra modelito. ¿Tienes la torta? Porque también se me ocurrió dentro de una lechuga o una... Ah, qué buena idea. Sí, de hecho, estaba pensando... Eh, ¿esa bebé es la modelito? Sí, ella es. Estoy haciendo una sesión de fotos newborn. ¡Compadre! Ahora sí estoy limpio. ¡Cuñado, qué salado! Hoy día no es tu día. ¿Qué más me puede pasar hoy día? Cooper y Picasso. Pica, 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 pica. Tu asistente tiró la torta por la ventana. ¿Qué? Laia, ¿por qué hiciste eso? Eh... Porque estaba chueca. ¿Chueca? Yo podía arreglarla en edición. Laia es una chef muy perfeccionista. Sí, pero no os preocupéis porque yo ahora mismo hago una crema con claras de huevo y mientras hacéis la foto esa de la lechuga. Muchas gracias. ¡Si son pareja, miren! Mira cómo la cuida. Ya les ves muy enamorados. Sí, cuánto amor. Tan tiernos. Ya, ya, tranquila, tranquilo, tranquilo, yo te limpi, yo te limpi. Pero me sigue picando, pica, compadre. No sé qué tiene esa torta. ¡Puede, espere! ¡Puede, espere! ¡La reja está abierta! ¡Aquí está tu cabeza en la piscina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Manguerazo, manguerazo, manguerazo! ¡Ah, rápido! ¡Para que no nos volvamos! ¡Porque no nos volvamos! Félix, por favor no te demores ¡Queremos dormir! Tranquila, Teresita Estás hoy analizando la configuración de White White Déjalo como está Mañana terminas Por favor, Félix, ponlo para que grabe toda la noche Ahí está, ahí está grabando ya Chao, Félix Gracias Ya, sí Bueno, ya nos vemos ya, doña Francesca, Teresita, Junior, Claudio No te preocupes, yo guardo la escalera, no te preocupes Te acompaño a la puerta Ya, vámonos Adelante Gracias, nos vemos ¿Se le ofrece algo más, doña Francesca? No, gracias, Claudio, retírate Bueno, no se preocupe Yo dejo esto aquí y todo bien ¿Qué es eso? Doña Francesca, es para la protección ¿Protección? Por si acaso ¿Por si acaso qué? Ay, usted sabe, unos malos espíritus ¿Estás hablando de mi mamá? Ay, pero por favor, de paso, dígale que se quede en el inframundo ¿Mi abuelita Nelly es un vampiro? Claro que no, Junior Llévate esa cosa de acá Bueno, está bien Pero también traje un poquito de arruda para asegurarnos Para que se vayan los malos espíritus ¡Shu, shu, shu! Que se vaya mal y entre el bien ¡Por Dios, Claudio! ¡Vas a asustar a mi criatura! No, abuelita Nelly no me asusta ¿Ella va a venir? Ella descansa en paz, Junior Llévate eso de acá Ya Bueno, está bien Se lo dejo por si acaso ¡No! ¡Llévatelo! Bueno, mejor Para la salida Que se vaya el mal y entre el bien ¡Que se vaya el mal y entre el bien! Estoy harta de tantas habladurías Ay, aquí tenía mi ajito de repuesto Mi ajito, mi ruda Y ahora sí Que se vaya el mal y entre el bien Que se vaya el mal y entre el bien Que se vaya el mal y entre el bien Que no venga ningún espíritu chocardera Que se vaya el mal y entre el bien Que se vaya el mal y entre el bien Ay, no No quiero que se me aparezca esa enana del demonio Agüita bendita Agüita bendita Eso es Agüita bendita Agüita bendita Agüita bendita Agüita bendita Agüita bendita bendita